Toda mi infancia lo que más recuerdo es estar en el Ejido, porque toda mi familia es del Valle, entonces siempre era de salir de la escuela directamente con mi abuela y mi abuela pues era como mi cuidadora principal más que nada, porque cuando mi mamá trabajaba y todo eso, en este momento vivo nada más con mi mamá, mis papás están separados desde hace como tres años, entonces si ahorita vivo con mi mamá, la verdad es una relación como de amistad por así decirlo, es la persona a la que más llevo yo a confiar, es esa persona a la que yo sé que si tengo algún problema, si quiero pedir algún consejo, cualquier cosa yo sé que puedo recurrir a ella y la verdad por ella estoy aquí en CETIS. Yo entiendo que tenemos dificultades económicas en la casa, entonces es esta parte de, y si me hubieran dicho que no, o sea si no hubiera tenido la oportunidad de estudiar, ¿qué estaría haciendo? O sea, tendría que haber dejado de estudiar, tendría que haber decidido tener otro sueño, o sea cambiar de parecer, o hay muchas personas que también tienen que dejar de estudiar durante un tiempo para poder reunir el dinero, creo que el tener esta oportunidad de que me den una beca, de que confíen en mí más que nada, porque no nada más es que te den la beca, es mantenerla y es mantener un promedio y es mantener un esfuerzo y hay días en los que de verdad es muy complicado y es muy difícil, te dices ya, ya quiero salirme de la escuela, pero luego recuerdas que alguien puso su confianza en ti para darte un apoyo, somos parte de un privilegio, o sea somos parte de que nos están privilegiando con algo, pero también están remunerando nuestro esfuerzo, eso es lo que a mí me pone como la piel chinita de que alguien reconoce que soy buen estudiante, alguien reconoce que tengo capacidades, alguien reconoce mi esfuerzo y a pesar de que me desvele haciendo tareas o a pesar de que no tenga tiempo para ver a mis amigos o para ver a mi familia, esta parte de que se me remunera y que alguien reconoce que tengo, que soy alguien valioso para invertir su dinero en él, o sea es como, no sé cómo explicarlo, es muy, va más allá de poderlo explicar en palabras, es esta parte de que yo sé que, yo sé que alguien puso su confianza en mí y eso me llega al corazón.